Super 99 está de aniversario y te regala tu casa soñada. Canjea tu vajilla francesa y participa por 35 combos de productos LG. Super 99 te conviene. Cuatro. ¿Y a Estados Unidos cuánto le hicieron falta? 23. El once inicial y la banca. El once inicial y la banca. No me digan, Chuck Moore juega en Tenerife y fue el mejor jugador de Tenerife. ¿Y por qué no dijiste eso antes? Lo dije, lo dije en la transmisión de Estados Unidos. Fue 42 partidos con el Tenerife. Dijiste que era un equipo de la mediocre Soccer League, que es un partido de interés cuadra de España, tiene más nivel que el MLS. El equipo de MLS le ganó a México. Ya, Ruki, acepta cuando te equivocas. Estados Unidos, su arquero fue el mejor. Estamos alabando hoy al equipo que queda campeón porque su arquero termina siendo la figura. Pero era, tú dices que a México era el mejor portero del torneo. Porque le tiraron y la ganó. Estados Unidos cambió la nómina entera de la Liga de Naciones. 23 nuevos. Ruki dice que falta un guardado y falta Lainez y falta el mismo Chuy. Está bien. El Chucky. Ok, está bien. Ahora comienza a contar cuánto faltaron de Estados Unidos. No acaba el programa porque te vas a poner los once más los siete que están en la banca. Le falta el 23 nuevos. Está alto el equipo. No nos engañemos con esto. Estados Unidos no es el mejor de CONCACAF. Y la MLS no está por arriba de la Liga MX. Entonces, ¿cómo puede ser mejor de CONCACAF? Son dos cosas diferentes. La Liga MX es mejor que la Liga MX. Eso no hay problema. Pero la MLS no es una liga de vacaciones como tú dices. Porque si fuera una liga recreativa, los chavales de la MLS no hubieran ganado la Copa de Hora ayer. No, este es papelazo. Mira, el médico es papelazo porque tú no puedes perder con el equipo que te presentó a Estados Unidos. El 3 a 2 de la Liga de Naciones está ahí porque era medida a la fuerza de uno y otro. Está bien. El 3 a 2 fue juegazo y polémico. Pasó lo que pasó en esos partidos allá en Denver. Pero ahora el de ayer, tú ves la nómina y dices aquí, México lo tiene que ganar, pero lo tiene que ganar. Porque tiene que ganar a muchachos que tienen 4 o 5. Que veían por televisión jugar a todos los que están de México. A Jonathan Dos Santos. Y que, wow, mira, Héctor, bueno, no estás jugando ahí. Dirá Michael Robinson. Lo veía cuando estaba chiquito en la escuela. Porque los mexicanos tienen una trayectoria cantidad de partidos. Los de Estados Unidos, no. Aparte de a Riola y Ledger que han jugado más encuentros con el equipo. Y que alguien a costa. Pero ellos, ellos son 3. A costa, a Canon. Son banca del equipo titular que está jugando en Europa. A veces juegan. No son los habituales. Los llevaron para de repente meterlos ahí. Dale minutos a ellos también. Cuando venga el eliminatorio, y lo hemos dicho varias veces, busca la lista de USA y no vas a ver los que están aquí en Copa Oro. Campeones de la Copa Oro. El mejor evento. Yo no los veo. Porque Beth Hatter tiene que premiar a estos chicos que quedaron campeones de la Copa Oro. No los tiene que premiar. No los tiene que premiar, no los tiene que premiar. Habrá algunos que estarán en la eliminatoria, pero no los tiene que premiar. Porque de verdad, Ledger no está para titular. No, para titular, no, pero para dar una convocatoria, sí. En la cancha, no es titular. Va a estar Pulisic, Gio, Reina, McKinney, Brooks. Eso es lo que van a estar en la cancha. Eso es lo que van a estar en la cancha. No, no, Turner va a estar convocado. Debe ser el segundo. Turner, Turner. Ah, el segundo. Sí, estará, bueno. Vamos a ver. Gusan y Turner. Yo creo que Chakmur por debajo. Y el portero de este. Y el El City. Y el El City. Pero o sea, pero Turner, que fue el primero aquí, es el tercero en eliminatoria. Pero otra cosa, en esto, ganó Estados Unidos con el equipo Z, a lo que tú quieras poner, la letra que le quieras poner al equipo. Ay, sí, que me confundí con ese del alfabeto. Sí, ok, ok. Ponle otra letra para que lo cambien. Estados Unidos altamente alternativo. ¿Qué dice esto del resto del CONCACAF? Que viene un equipo que mandan a las manes que no han jugado y que ganan el torneo. ¿Qué dice del nivel de los demás? Aparte México, que dice Rubik accidental y de ahí es más. Pero con el equipo Z, le gana Canadá, le gana Jamaica. Qatar no juega en el área nuestra, pero igual le ganan a Qatar. Entonces, ¿cómo estamos los otros que fuimos con él? Nosotros fuimos con nuestro mejor equipo y no pasamos en la ronda de grupo. Nos jugamos con Estados Unidos, nos jugamos con ellos. Pero y los otros, los salvadores o los guatemalas o los demás, fueron con sus mejores equipos. No habla bien del nivel de CONCACAF. De los demás. No habla bien del nivel. De ellos habla bien porque Estados Unidos demostró que tiene un nivel así. ¿Qué está sobrado? Estados Unidos demostró que con el equipo A gana y con el equipo B también. Estados Unidos va sobrado en el eliminatorio. Ellos felices, pero para el resto de la gente, te ganó un equipo que no son los habituales. No es el equipo que generalmente juega. Super 99 está de aniversario y te regala tu casa soñada. Canjea tu vajilla francesa y participa por 35 combos de productos LG. Super 99 te conviene. Entonces, ¿qué pasa con las demás selecciones del área? Que tú hubieras dicho, hey, Estados Unidos fue así. Aprovechemos, muchachos, vamos a llevárnoslo. Dirá Canadá o dirá Jamaica. Y ellos tampoco pudieron. Estuvieron así también. O sea, Canadá. Fue un gol. Fue un gol, claro. No fue una diferencia inmensa, ¿no? Pero fue un gol. Pero igual perdiste. No le sobró nada. Estados Unidos ganó siempre con lo justo. Lo mínimo. 1 a 0 en todos. Pero al final, con un equipo alternativo como este de Estados Unidos, tampoco le puedes exigir que le gane a todos los rivales 3 a 0, 4 a 0 y le pase por encima en cada partido. Sí, nadie iba a decir nada. O sea, con un equipo limitado, ganaron todo su juego y quedaron campeón. O sea, yo creo que Estados Unidos hay que darle mérito. Después decimos que no le sobra nada, que juega con los justos. Pero es que al final como un equipo que ellos fueron a probar jugadoras a la Copa Oro. Ellos no fueron a ganar la Copa Oro. La ganaron porque ya estaban ahí, pues, y les tocó ganarla. Pero su objetivo al inicio del torneo no era ganar la Copa Oro. Sí, y era también lo que hablaba el día de ayer es que desde que Estados Unidos cae en el 2017 frente a Trinidad y Tobago, Berhalter ha debutado a 90 jugadores. O sea, han estado con él. Lo que él está haciendo desde que tomó las riendas del equipo es bien interesante porque, y aquí lo vimos en la Copa Oro. David dice, si comparamos a Moreno con no sé quién, sí, pero es que no solamente es el número, la cantidad de partidos, es que muchos debutaron en la Copa Oro. Y aquí está la comparación económica de lo que vale uno y vale el otro. El equipo de México en esta Copa Oro. Mientras que los juveniles de Estados Unidos, 70 millones. La mitad, prácticamente. La mitad, sí. Bueno, también cuesta bastante, no es que son baratitos los de USA, pero es una diferencia grande, es una diferencia, claro. Diferencia. Cuando le pones el Estados Unidos de verdad, vamos a decir, el Estados Unidos de verdad está por en esa, más que eso. Más que la de México. Reina, claro, con esos dos, solamente tienes un montón. Bueno, y Máquini también. Sí, ponte que llegas a 150. El equipo de Estados Unidos puede ser más o menos. Oye, si el Chelsea pagó por Pulis y ochenta y pico. Ok, ahora. Pulis y el solito vale más. Y el Chucky Lozano cuesta 80, 60 millones también. Pero el Chucky está ahí. Y Gio Reina. Pero el Chucky está incluido en esa nómina. En esos 70. Sí, él está incluido ahí, porque él es parte de la nómina de la Copa de Oro, aunque haya salido por lesión. Y Máquini, 50, 60. Los campeones del verano 2021. Messi, Chiellini y Hope. Hope, mira tú, Matthew Hope. ¿Quién pensó que iba a estar sentado en esa mesa con Chiellini y Messi? Hope debe tener un poste en su casa. Debe tener un poste en su casa de Messi. A Máquini no está sentado, que no se sienta a la mesa. Suficiente como que esté en la sala. Sí, pero digamos que pudiste haber puesto. Él pasaba por ahí, pudiste haber puesto a Riola, quizás a Sardes, uno de los más experimentados. Así como que representante de la liga más relevante. Porque juega en Alemania, pero tiene 20 años. Mira, 20 años contra lo de Chiellini y lo de Messi. Hope, ¿cuándo iba a pensar que iba a estar en una foto así o comparativo ahí en eso? Este verano futbolístico demostró que hay que jugar, porque los tres favoritazos no ganaron. No, no, no. Brasil ganó, Francia ganó y México no ganó. Es bueno que recuerda lo de Francia. Luis, David, buenas tardes. ¿Está bronceado o no estaba este señor? ¿Está bronceado? ¿Está bronceado? ¿Está bronceado? ¿Qué es el bloqueador? La próxima. ¿Está malo? El bloqueador no sirio. Pero no es que ya no tiene la liga de padre, que ahora sí va a Bombay plena para la playa. David, buenas tardes. Buenas tardes muchachos. Yo creo que Vidal dijo que ganaba México, ganaba Estados Unidos. ¿Sí? Sí, creo que fue lo único. ¿Celda con USA? Sí, que decía que Estados Unidos ganaba. 1 a 0, dijo. Yo tenía México 1 a 0. Yo tenía México 2 a 0. Y estaba viendo el porcentaje de posesión. Pero es que a usted le gustan los números. México tenía mejor porcentaje. Obviamente. Si Estados Unidos no juega nada. Si Estados Unidos juega al pelotazo y juega... Presentado gracias a... Super 99 está de aniversario y te regala tu casa soñada. Canjea tu vajilla francesa y participa por 35 combos de productos LG. Super 99 te conviene.